Yo sé bien que volverás, porque nuestro amor fue tan puro y real A pesar de lo vivido, siempre vas a estar A pesar de lo vivido, siempre vas a estar En ocasiones suelo pensar, el insistirte no me alcanzará El problema es que a la distancia, no podré volverte a enamorar El problema es que a la distancia, no podré volverte a enamorar Amor, amor, volverás a mi corazón El mismo horizonte refleja tu rostro en mi voz Cuando canto esta canción El mismo horizonte refleja tu rostro en mi voz Cuando canto esta canción En esas noches de oscuridad, donde la luna solíamos mirar Ojalá pudiera estar contigo Para abrazarte y besarte una vez de más Ojalá pudiera estar contigo Para abrazarte y besarte una vez de más En este tiempo dejamos que decida Lo que el destino quiso para los dos Pero nunca pudo Porque nosotros fuimos el uno para el otro Amor, 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 volverás a mi corazón El mismo horizonte refleja tu rostro en mi voz Cuando canto esta canción El mismo horizonte refleja tu rostro en mi voz Cuando canto esta canción Nuestro el otro Oh, 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 oh